Estamos pensando en dos estrategias este año, crecer un poquito en la propuesta respecto de años anteriores y trabajar por un lado el público final, entendiendo que Buenos Aires es un gran emisor de turismo y queremos trabajarlo bien con estrategias que incentiven a venir a Río Negro y por el otro lado, por supuesto, a los operadores, a los interlocutores especializados que son dos días de trabajo muy intenso. Para eso hemos ampliado el espacio en FIT, vamos a tener mayor cantidad de metros, la mitad de estos metros estarán destinados en forma exclusiva a San Carlos de Bariloche, entendiendo que es el principal destino turístico de la provincia y también tenemos aquí el tercer aeropuerto en importancia del país, por lo tanto esto tiene que ser destacado. Y la otra mitad del espacio, más grande que la del año pasado, estará destinado a todos los otros municipios que van mostrando sus propuestas. Vamos a lanzar algunos productos nuevos, vamos a tener, por ejemplo, como un producto estrella, la trochita que va a haber sido presentado días previos en Jacobacci, desde Jacobacci. Vamos a tener la nueva marca de Río Negro para presentar en FIT. Esperamos poder ya toda la imagen, trabajarla desde esta nueva marca que venimos construyendo con una consultora a través del recorrido en toda la provincia. Esperamos ya poder anunciar una nueva página web, aunque no va a estar lista, pero sí entendemos que esta va a ser la herramienta para la promoción turística de la provincia del verano. Así que la verdad es que FIT este año va a ser muy productivo, estamos trabajando en conjunto muy bien con el Enprotour, ya se han abierto las propuestas para la construcción del stand, estamos decidiendo, viendo qué observaciones podemos hacerle, así que muy bien encaminados para FIT. Importante la Feria Internacional del Turismo, sobre todo teniendo en cuenta lo que fue la temporada de invierno para Bariloche y con la cantidad de vuelos que llegaron a la ciudad. Sí, por supuesto, nosotros vamos con una muy buena imagen. Todos los años Bariloche y Río Negro expresan muy bien sus destinos turísticos en FIT, pero queremos darle una vueltita de tuerca, queremos aprovechar más el público final. Creo que allí hay un espacio para crecer y lo vamos a hacer con alguna sorpresa que te comentaba, ya vamos a anunciar algo muy atractivo para el público final en FIT. Así que, así como hicimos las activaciones en Vía Pública en Buenos Aires, en Rosario y también en Córdoba, que creo que fueron excelentes estrategias llevadas adelante desde el Enprotour, queremos volver a hacerlo en el ámbito de FIT. Y también, bueno, lo que decía usted, la importancia de que otros municipios también se vayan sumando y aprovechando para también ir proponiendo otras actividades de otros municipios, el caso de La Trochita. Sí, claro, La Trochita, bueno, es, creo, un gran evento porque hace muchísimos años que este producto no está utilizable, ¿no es cierto?, nosotros hemos llegado a arreglar tres máquinas de La Trochita en colaboración con Tren Patagónico, va, en realidad son ellos quienes arreglan las máquinas y nosotros hacemos la propuesta de explotación turística. El 21 de septiembre vamos a estar haciendo el primer recorrido en el tren y a partir de allí empezará, fijaremos una fecha para empezar la comercialización como producto turístico. Así que son todas buenas noticias, también vamos a llevar buceo y también vamos a llevar avistaje de fauna marina como productos que ya están ganando notoriedad en el escenario del turismo nacional.